¡Vamos! Estamos acá, avanzando luego de la 25, sobre la 25 calle. Ahí vienen los chulos de la banda, representando todos los discursos de América. ¡Vamos! 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 Buenos días, El Salvador, buenos días, Centroamérica. Hoy, este día, vamos a celebrar el 15 de septiembre del 2018, Y ahora tenemos la ocasión de llevarles imágenes en Full HD del Liceo Cristiano El Chagay, así es que vamos a estar pendientes más adelante porque le llevaremos la nota psíquica para este día, pendientes de las imágenes. El Chagay, así es que vamos a estar pendientes de las imágenes, pendientes de las imágenes, pendientes de las imágenes, pendientes de las imágenes. Buenos días, El Salvador, vamos a transmitir acá desde la ciudad heroica Santa Ana, ahora en esta ocasión vamos a llevar la nota del Liceo Cristiano El Chagay, que aquí está a mis espaldas, pendientes porque Full Misión estará llevando la nota especial del Liceo Cristiano El Chagay, en este mes tan bonito, en este mes de la patria, celebrando los 197 años de independencia patria. Así es que estemos pendientes, muy pronto más adelante veremos imágenes de lo que es esta expresión de un evento, este día de pie hasta cíclico, así es que, pendientes. Vamos iniciando acá, avanzando lo que es la 25, sobre la 25 calle, de este lado, ahí vienen los chicos de la banda, representando todos los ingenuos de América. Bueno, vamos iniciando acá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con su risa, con su risa! ¡Eso! Ahora puedes grabar con usted. Bueno y aquí tenemos el cuerpo del desfile del Liceo Cristiano El Chabay. Siempre presente por la patria. Aquí vemos a los chicos, a los estudiantes del Liceo Cristiano El Chabay. Estamos animándole a que usted se pueda venir por acá para celebrar y disfrutar de este día cívico. Donde estamos viviendo una celebración a lo grande. Pendiente más adelante. Estamos viendo aquí los trajes típicos, como son elaborados. Puro reciclado, así es que habría niñas. Como hay muchos trajes típicos. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos las ex alumnas del Liceo Fritam de Charalba Estudito aquí en el 2018 por el SEMI ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y así termina la participación del Liceo Judicial en Shadal. ¡Vamos! 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 Bueno, con estas imágenes nos quedamos. Hemos terminado. Hemos llevado la cobertura de lo que es la banda del Liceo Cristiano en Shadal. Y nos quedamos con estas imágenes. Espero que estén pendientes ahí en YouTube, en las redes sociales. Vamos a estar subiendo este video para que usted lo disfrute con todos los padres del Liceo Cristiano en Shadal. Acá en Santa Ana, El Salvador. Saludos para todo El Salvador. Saludos para toda Centroamérica. ¡Hasta la próxima! Saludos para toda Centroamérica. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!